Si eres menor de edad, deberías ver este programa en compañía de un adulto. Buenos días, jefe. Señorita, vengaste para acá. ¿Venga para acá? Sí, señora. La hora de entrada en esta oficina es ocho de la mañana. Sí, señor, sí, ya lo sé. Y usted está llegando a las nueve y treinta. Sí, señor, pero es que anoche me ocurrió algo terrible. ¿Qué cosa es lo terrible que le ocurrió? Bueno, resulta que yo estaba durmiendo, como duerme toda la gente con la luz apagada, ¿no? Y en ese entró un ladrón a mi dormitorio. ¿Un ladrón a su dormitorio? Sí. ¿Y qué se llevó? Bueno, yo creo que se llevó a un buen recuerdo, ¿no? Porque yo lo confundí con mi marido. Por favor, ¿dónde está el buscador? Es que va a sacar pasaje para España. Allá. La señorita lo va a atender. Allá. Por favor, jálame la maleta, ¿por qué? ¿Cómo no? Ya, ya. Póngase. ¡Vá, chiquita! ¡Vá, chiquita! ¡Vá, chiquita! Con mucho culo, bájalo, mejor. Mucho culo. Ahí va, sí. ¡Ah! 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 Oiga, dígame, ¿siempre carga esta maleta tan pesada? ¡Siempre! Pero por última vez, para la próxima, yo voy adentro y él, la que va a cargar la maleta. ¡Ah! ¡Ay! Esa debe ser mi amiga Cianura. ¡Ah! ¡Ay, pasa Cianurita! ¡Pasa! ¡Ay! Oye, ¿por qué te has demorado tanto? Hace dos horas que te espero para tomar el té, hija. ¡Ay, la arsénica! Sí, llegaba tiempo. Pero resulta que en la esquina me encontré con tu ex marido, que me ha tenido una hora hablándome de ti. ¿Con mi ex marido? ¿Y te ha tenido una hora hablándote de mí? Sí, hija. ¿Y qué te ha hablado de mí ese embustero? ¿Qué te ha dicho de mí ese falso? ¿Qué te ha dicho de mí ese mentiroso? Que no sabe sino decir mentiras. ¡Ah! Me dijo que tú eras toda una dama. Por más que insiste e insista, Guadalupe no sale en la radiografía. Permiso, doctor. Afuera está el paciente ese que viene por los resultados. A lo pasara, ve que pasa. Pase, por favor. Gracias. ¡Ay, que me rompió el corazón! Ya, ya, ya. Y no pase. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Cansado, doctor. Doctor, vengo por el resultado de los análisis. Casualmente me han llegado los resultados de sus análisis. Doctor, diga una cosa. Esta noche tengo una fiesta. ¿Usted cree que pueda ir, doctor? ¿A las fiestas se puede ir? Vaya usted a las fiestas. Diviértase a lo grande. Fume usted hasta puro fume. No querés la gala. Tome lo que más quieras. Tome, chupe hasta que los cedes, si es posible. Diviértase con mujeres, que es lo que más le gusta a usted, así. Sí, coma, 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 coma. Porque es lo que hace falta, el comer es la vida. Así que haga lo que le dé la gana. Diviértase a lo grande. Y venga mañana que ya le detengo los resultados de los análisis. Oye, tirifilo. ¿En qué te gastaste la plata anoche? Contéstame. ¿En qué te gastaste? ¿En qué te gastaste la plata anoche? ¿Te fuiste con tus amigos a chupar? ¿Dónde has chupado? Dime, ¿has chupado anoche? ¿Te has tirado tu kerosene esa noche? Contéstame. Claro, y de ahí se fueron con mujeres. ¿Te has tirado con mujeres? Contéstame, ¿te has tirado con mujeres? ¿A qué hora has venido anoche? Tarde, seguro. ¿Te gastaste la plata? ¿Has tirado con mujeres? Contéstame, contéstame. ¡Basta, basta! Una pregunta más y me suicido. Bueno, pues la última. ¿Cargaste la pistola? Ay, comadre. ¿Usted cree que el compadre le deje realizar esa idea tan descabellada que tiene? Ay, comadre. Todo depende de cómo se lo diga. Eso sí. Ah, sí. De cómo se le comunique. Eso sí. Ahora usted va a ver mi arte, mi arte de comunicación. Ay, comadre. Ahí está, ahí está. ¿Cómo está, comadre? ¿Cómo está? Ay, su vuelta, comadre. ¡Mira! ¡Qué rico, mi bebé! Ay, pero qué lindo, mi hijito, mi maridito. Mire, mire, mire. ¡Mire ese perfil que tiene! Es un Hércules. Ay, ¿no lo ha visto? ¿Qué está flaco? ¿Sí? ¡Flaco! ¡Sume! ¡Ay, flaco! La dieta, la dieta, comadre. La dieta, la dieta es efectiva. Esta dieta creciente es efectiva. Pero, mire, mire, mire sus ojitos. Mire sus ojitos. Verde sus ojitos. Vete, vete. No, comadre, yo creo que son azules, ¿ah? No, hombre, son verdes, verdes. Ay, pero mire, mire su cabillito. Castañito, castañito. ¿Castañito, comadre? Sí. Es rubio, platinado. ¿Rubio? ¡Rubio, rubio! ¡Ya, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ya, basta, basta! ¿Qué pasa? Ya, ¿qué es lo que quieres? Ah. Ay, mi vida, mi amor, mi tesoro. ¿Tú no quieres una mujer rubia, hermosa y millonaria? ¿Qué, me vas a presentar a Lady Di? ¿Tú a Lady Di? ¡Yo! ¿De qué te ríes? Bueno, lo de rubia, sí. Pero hermosa y millonaria. Hermosa y millonaria voy a ser porque aquí, en este lugar, en esta, mi casa, voy a poner una academia de aeróbicos. ¿Tú te atreves a poner una academia de aeróbicos aquí en mi casa y yo a ti te meto en un anzuelo? ¿Anzuelo por qué? Porque así mueren alhombrices. Compadre, ¿por qué no le dejas poner la academia? Es un gran negocio. ¿Ah, sí? ¿Y si es un gran negocio, por qué no lo pones en tu casa? Porque mi cachetón no me deja. No me deja. ¡Fuera de acá! ¿Me está botando? Sí, me está botando fuera de acá. No me vengas a mi querida, es estúpida. ¡Fuera! 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 ¡Oye! ¿Ya has atrevido a botar a mi mejor amiga, mi yuta, mi aduba, mi visita? ¡Sí! Mira, para que tú sepas, en este preciso momento, me arrimas todo para ese lugar. Me hacen la limpieza. Y el primero que venga a inscribirse para la academia de aeróbicos, me lo atiendes. ¡Flaca! ¿Qué? Esta es tan loca. Ella piensa que yo voy a atender a la gente. La primera que venga, le pego. ¡Pase! La puerta está abierta, que tal conciencia. ¡Ven acá! ¡Por favor! ¡Buenas! ¡Hola! Vengo por la academia de aeróbicos. ¿Me permites terminar de llenar mi fecha? Te permito. Pero qué linda letra que tiene. Permiso. Buenas tardes. Te permitimos por la academia de aeróbicos. Sí, por la inscripción. ¿Y qué? Vamos a llenar nuestra fecha. ¡Ay! ¡Ay! Pero qué son las cosas. Ninguna letra es igual a la otra. Gótica, cursiva, elmética. Permiso, buenas tardes. ¡Ay, ay, ay! Te llevo por la academia de aeróbicos. Sí, por la inscripción. ¡Ay, bien! ¡Ya! Pero señorita, por favor, póngase un poquito para atrás que tengo que hacer una godina. ¡Sorla! También para allá. Allá. Allá, gracias. ¡Gracias! 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 Así que el compadre atacó con los aeróbicos. ¡Ay, no solamente atacó! Es más, sacó los muebles, trapé el piso. ¡Ay! Es más, se ha puesto de profesor de las alumnas. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Guanta, aguanta, aguanta! A ver, ¿qué tal estoy? ¡Ah! ¡Mi vida! ¡Pareces un cargador de harina, mi vida! ¡Ah! A ver, vamos a hacer step, step. ¡Qué lindo, mi vida! ¿Sabes qué, mi amor? Te puedes tirar la pacidad porque yo me voy a acercar a las amigas. ¿Sí, mi vida? Adelante, la doble, esa mierda, paciente, paciente. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Qué pasó con las chicas? Las chicas vinieron a ingerir a sus mamis. Además, con esos cuerpos para que necesitan aeróbicos. ¡Chao, baby! ¡Chao, papá! Este, a ver, empecemos. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo una vaca en chera, es una vaca en chera. ¡Chao, papá! ¡Acá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Alma perdida, eso es lo que eres tú. Un alma perdida, no te da vergüenza. Mira cómo estás, mira esa facha. Mira cómo estás vestido, por favor. No, no, señor. Es que fue por culpa de la camisa. ¿De la camisa por qué? ¿Ves? Acá le falta un ojal y acá le sobra un botón, señor. Lo que a ti te sobre es el alcohol. No, 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 alcohol no. Me dio una gota. Deja eso, déjame. No tiene vinito. Tú no sabes la tristeza que me da verte así. La semana pasada pasé por aquí mismo y te vi tan elegante, tan bien puesto, tan sano, tan sobrio, tan así, fresco. Tú no sabes la alegría que me dio verte así, hijo. No sé. La semana pasada estaba sobrio. ¿Le dio alegría? Mucha alegría. Pues esta semana me toca alegrarme a mí. No puede ser cuentas, 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 cuentas. Yo que nunca le he debido plata a nadie. Me he empeñado por esta derrochadora. No, no puede ser. No, no puede ser. ¿Estás enojado? No. ¿Por qué voy a estar enojado? Nada. Todo es cuentas, compras, gastas. No puede ser. Mira. Mira. Pero sí, mi amor. Pero todo lo que yo compro es necesario para la casa. Un reloj de quince rubíes de oro. Claro. Mil quinientos dólares. Sí, buen precio. Buen precio. Sí. Dime, ¿para qué es? Mi amor, necesario para medir la cocción de tus caigüas. Compraste un reloj de mil quinientos dólares por las puras caigüas. No, es que también sirve para la cocción de tus huevos. Los compraste por las puras caigüas. No, mi amor, pero sirve, necesario. Un Nintendo. Nintendo, sí. Dime, mi amor, ¿tú juegas Nintendo? No. ¿Yo juego Nintendo? No. ¿Tenemos hijitos que jueguen Nintendo? No, todavía la tenemos. ¿Y para qué lo compraste? ¿Por qué? Porque yo pensé que Bobby, el perro que es tan inteligente, podría aprender y entonces... ¿El Nintendo para el perro? Sí, mi amor. Ya. Este. Un paracaídas. Sí. Cuatro mil trescientos setenta y cinco con cincuenta. Estaba en oferta, mi amor. No oferta. Dime, ¿tenemos avión? No, pero puedo comprarlo. ¡No! Mira, mi amor, párate, por favor. Sí, mi amor. Mi vida, no alcanza la plata. No me alcanza. ¡Gasta si no me alcanza! No te preocupes, mi amor. No, no te preocupes. Mira, desde ahora en adelante te tengo una sorpresa. Al próximo mes, en esta casa entrarán dos sueldos. ¿Vas a trabajar? No, mi amor, conseguí un trabajo para ti. Pero claro, si yo trabajo, mi vida, ¿quién va a hacer las compras? ¡Ese es el problema! ¡Las compras! ¡Las compras! Por favor, mentalízate, mírame, mi vida. ¿Qué, mi amor? Mi amor. ¿Qué se hace? Economiza. Ya, mi amor. ¿Sí? Economiza. Economiza. ¿Ya, mi amor? Sí, economiza. Dime, ¿dónde vas ahora? Te pregunto, por favor, voy a economizar. ¿De compras? ¿De compras? Sí, mi amor. Voy a economizar. Pasa por acá. Economiza. Voy a economizar. Voy a economizar. Sí. Desde hoy, voy a economizar. Sí, mi amor. Desde hoy, voy a economizar. Voy a economizar, mi amor. Ya vengo a economizar. Ay, gente, hoy voy a economizar. ¡Ya! Ayúdame, mira, bebé. Un bebidol precioso para tu noche. Es esa nerviosa que tú tienes, mi amor. Una bata de baño, que es la muerte. Y además unos zapatos. Uy, te imaginas los colores divinos. No los encuentras en ningún lado. Discúlpame. No me dijiste que ibas a economizar. Y economicé. Sí. Compré todo una talla menos. Ay, hijo, ya deja de estar caminando. ¿Por qué te preocupas tanto? Sí, pero, pero, ¿cómo no voy a estar preocupado, flaca? Hoy día le entrega la libreta de notas a nuestro hijo. Yo espero que las notas sean mejor que el bimestre pasado. Porque las notas anteriores fueron todas en rojo. Ay, sí. ¡Hola, Navi! ¡Hola, hijo! Hola, hola, hola. Llegó la ricura de la casa. Papi, tómame libreta. Recuerda que me prometiste 100 soles. Espero que sean buenas notas. Espero que sean buenas notas. Ay, mira, está contento. Qué linda la ricurita. Mira, mi amor. Matemáticas, 18. Ay, ¿18? Claro, 18. Pudo haber sido más, 20. Lo que pasa es que el profe me tiene pica. Es la verdad. Yo sé más que él. ¿Qué envidioso? Envidioso es. Mira, mi amor. Geografía, 19. ¿19? El profesor me tiene pica. Mira, me mandó a hacer un mapa de tamaño natural de Perú. Pues no, por supuesto. Un mapa natural de Perú. Sí. ¿Y lo hiciste? Bueno, me faltó colorear. Mira, mira, mi amor. Lenguaje, 20. A ver, 20. ¿Se acuerdan ustedes que yo les prometí que el lenguaje me iba a sacar la nota más alta que haya? Bueno, mira, ha sacado 18, 19, 20 notas excelentes. Ay, qué lindo. Qué inteligente eres, hijo. Bueno, papi, los 100 soles. Pero no puedo. Yo prometí que 100 soles, papi. Mamá, los 100 soles. Mira, él te ofreció los 100 soles para estimularte, para que tú estudies y saques buenas notas. Claro. Pero es demasiada plata para una criatura, ¿no? Promesas son promesas. Papi, ya, los 100 soles. Los 100 soles. Pero, ¿por qué? Por... Promesas son promesas. Me tienen que dar los 100 soles. Me tienen que dar los 100 soles. Me tienen que dar los 100 soles. Pero, ¿por qué? Porque si no, ¿con qué voy a pagar la nota que me pusieron? No. 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 Cumbia, cumbia colombiana La auténtica Bueno, después lo digan Que soy machista De machista no tengo nada Porque soy en mayo En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder Es de Benacio, macho, pagosa Es buena mujer Es de Benacio, macho, pagosa Es buena mujer Ay, bendita sea mi mamá Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Ay, por haberme parido macho Ay, mamá Por haberme parido macho Las mujeres son mi alma Por ella yo me emborracho Las mujeres son mi alma Por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá Por verme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá Por verme parido macho Ay, bendita sea mi mamá 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 Ay, por haberme parido macho Ay, mamá, qué cosa sabrosa Canta Por haberme parido macho Hay un macho Hay un macho Hay un macho Dicen, pues En Nueva York Bolito Buena Jorge Mesa Mucho sango Mucho campillo Me dicen que soy machista Porque yo hago esto canto Me dicen que soy machista Porque yo hago esto canto Machistas son las mujeres Porque le gustan los machos Machistas son las mujeres Porque le gustan los machos Y bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, mamá Por haberme parido macho Que linda se ve en la rosa confundida en un vergel, ay, que linda se ve en la rosa confundida en un vergel, pero no tomas hermosa aquel beso de una mujer, pero no tomas hermosa aquel beso de una mujer, ay bendita sea mi mamá, por haberme parido más, ay bendita sea mi mamá, por haberme parido más. Jorge Garcés Y Enrique Gordo Barrocha El Mayo de Lorica Panamericana